Música Hola, ahora que la Chumi todavía llega, tengo que preparar aquí para celebrar ¡Aquí estoy, padre! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Bien! Oye, pero estás tan cubierta, es que tienes las manos Es que como comenzó la cuarentena total en Valparaíso y Niña del Mar Tengo que andar protegida, con mascarilla y con mi permiso individual que acabo de sacar ¡Ay! De la comisaría virtual Oí que eres responsable tú, qué bueno que hayas hecho esto ¡Claro! Porque nuestro amigo Don Bosco dijo que seamos buenos cristianos y honestos ciudadanos Muy bien, yo te voy a guardar tu permiso individual Pero te voy a ayudar además a sacar la mascarilla porque ni los ojos se te ven Uy, perdón por apretar ¡Ay, mis orejas! ¡Ay, sí! Oye, mira, ya estamos casi listos para empezar ¿Te parece que tú motives a los niños para el canto? Ya, déjame prepararte, me voy a maquillar un poquito, me voy a maquillar Ya, yo voy a ir a ver cómo está ¡Ya estoy! ¿Sí? Sí Ya Vamos a ver para que empieces a motivar para que con los niños cantemos Entonces vamos a cantar juntos para iniciar esta celebración ¡Ay! ¡Mamachumi! ¡Vamos! ¡Vamos, Chumi! Muy bien, Chumi, motivaste muy bien para empezar esta celebración ¡Sí, padre! Yo ahora me voy a otra parroquia Después vuelvo a cuando tú empieces a hablar Pero si estamos empezando Pero déjame un ratito porque me están esperando Ya, yo voy a avisarles que aquí me vas a ayudar tú Por si tú eres aquí quien me ayuda a hacer la homilía Y sobre todo a que los niños vayan atendiendo más Ya, pero yo te voy a mandar el hermano Boris para que te ayude Un rato por lo menos Ah, ya, super Dile, dile que se apure Ya, chao, nos vemos un ratito Nos vemos Queridos niños En este día estamos celebrando una fiesta muy especial Que se llama Corpus Christi Y esa es una palabra que viene del latín Una expresión que viene del latín que significa Cuerpo de Cristo Y nosotros celebramos el Cuerpo de Cristo ¿Pero qué es? Miren, aquí primero hay una imagen Donde vemos a Jesús Que está junto con niños de todo el mundo ¿No es cierto? Y está sobre la mesa del mundo Y tiene un poco de pan Y tiene una copa ¿No es cierto? Donde tiene el vino Eso representa Que Jesús quiso quedarse con nosotros en estos signos Les voy a mostrar otras imágenes Que nos van a ayudar A entender qué significa El Cuerpo de Cristo Y lo que estamos celebrando el día de hoy Jesús quiso quedarse presente En una hostia En un trocito de pan como este Que ustedes ven ahí Y esta imagen nos quiere decir Que nosotros somos el primer lugar Donde Jesús quiere quedarse sagramente En nuestro interior Ahí ustedes pueden ver la imagen ¿No es cierto? Donde ese niño tiene abierto su corazón ¿Para qué? Para que Jesús esté dentro de él La siguiente imagen Que vamos a ver Nos va a ayudar a entender Otra parte Que ese Jesús que tenemos en el corazón Tiene que compartirse Entregarse a los demás Nosotros no podemos ser egoístas Sino que compartir lo que tenemos Después En cuarto lugar Jesús dice que nosotros somos Nosotros, todos, la Iglesia Somos el Cuerpo de Cristo Es decir, todos nosotros Formamos el Cuerpo de Cristo Y Él es la Cabeza de este Cuerpo Así como nosotros tenemos un Cuerpo Él nos dice que nosotros Todos los bautizados Todos los que somos parte de la Iglesia Somos su Cuerpo Y Él es la Cabeza Porque Él nos conduce Y finalmente ¿Cómo nosotros hacemos presente a Jesús Aquí entre nosotros Y lo reconocemos? Cuando el Sacerdote Algunos como yo Celebramos la Misa ¿No es cierto? Nosotros ofrecemos el pan y el vino En recuerdo de Jesús Que se quiso quedar en medio de nosotros En estos signos Y después cuando nosotros somos un poquito más grandes ¿No es cierto? Ustedes son pequeños todavía Somos más grandes Podemos acercarnos a recibir a Jesús presente En ese trocito de pan Por ahora nosotros compartimos el pan Como recuerdo y signo de la presencia de Jesús Entonces con esta motivación Les voy a decir Que hagamos un repaso Nosotros, nuestro corazón Es el lugar para guardar A Jesús Cuerpo de Cristo A Jesús Cristo verdadero En segundo lugar Nosotros dijimos que Jesús Es para todo el mundo Y por eso Habían unos niños Que son estos Que representan a todos los niños del mundo Y que representan a todas las personas Este pan Es para todos En tercer lugar Que Él se quede en la Eucaristía Y en cuarto lugar Que Él se hace presente ¿No es cierto? Como cuerpo de Cristo en nosotros En todos nosotros la iglesia Y en la cabeza Entonces Ya como la Chubi Estuvo con nosotros Y cantó junto con nosotros Vamos A iniciar esta celebración Y vamos a recibir también A los hermanos Boris Que viene llegando Que la Chubi lo envió Así que le vamos a dar la bienvenida Y vamos a empezar juntos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que Jesús Pan de Vida Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos niños Al iniciar Este momento De familia De celebración Vamos a reconocer Que muchas veces Nos equivocamos Y no hacemos muy bien Las cosas Entonces En primer lugar Pedimos perdón a Jesús Porque muchas veces No lo reconocemos Presente En el altar En la Eucaristía En la Iglesia Entonces decimos Señor ten piedad Señor ten piedad Le pedimos perdón a Jesús Porque muchas veces No lo vemos presente Y vivo En las demás personas Sobre todo En las que más lo necesitan Digamos Cristo ten piedad Cristo ten piedad Y en tercer lugar Vamos a pedir Perdón al Señor Porque muchas veces Nuestro corazón Se vuelve egoísta Y no somos capaces De compartir Lo que tenemos ¿No es cierto? Nuestro alimento Así como Él Se hizo alimento Para nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Y Dios Padre Que es bondadoso Tenga piedad De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve Y nos lleve a la vida eterna Amén Queridos niños Entonces quisiera invitarles A que hagamos oración Pidiendo a Jesús Que nos Regalen ¿No es cierto? La posibilidad De ser Como Él Capaces de compartir Compartir Toda nuestra vida Para el bien Para los demás Oremos Padre bueno Ayúdanos A que día a día Podamos seguir creciendo En estatura En gracia Y en amor Delante de Ti Como así creció Tu Hijo Jesús Para hacerse alimento Para todos nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y vamos a escuchar Ahora la palabra de Dios Para eso Vamos a cantar Yo te alabo Del corazón Yo te alabo Conmigo Yo te alabo Del corazón Yo te alabo Conmigo Y si me has De la voz Yo te alabo Con las manos Y si me has De la voz Yo te alabo Con los pies Y si me has De la voz Yo te alabo Con el agua Y si me has De la voz Es que ya me Dicó Yo te alabo Del corazón Yo te alabo Del corazón Yo te alabo Del corazón Yo te alabo Conmigo Y si me falta La voz Yo te alabo Con las manos Y si me faltan Las manos Yo te alabo Con los pies Y si me faltan Los pies Yo te alabo Con el alma Y si me falta El alma Y si me falta Y si me falta El alma Y si me falta Y si me falta Y si me falta Y si me falta La cena Cuando llegó No beberé Palabra Palabra Una hoja Una hoja Tu permiso Te alabo Y si me falta Y si me falta Y si me falta Igual Igual siempre Siempre podemos aprender ¿Sabes de qué se trató El evangelio De hoy día? No Pero yo te lo resumo Los niños Deben haberse Lo aprendido Inmediatamente Mira aquí Al lado tuyo Yo tengo Un platito Que tiene Un trocito De pan Que no es para Que te lo comas Ahora Y una copita Pequeña ¿Por qué? Porque acabamos de leer El relato Cuando Jesús Celebra la última cena Con sus discípulos Con sus amigos Y él le dice Cada vez que coman De este pan Y beban No es cierto De esta copa Yo voy a estar En medio de ustedes Y eso es lo que celebramos Hoy día En la fiesta De Corpus Christi Padre 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 Es como esa imagen Que está allá atrás Si Mira Tu te fuiste Pero nosotros Con los niños Ya tenemos Harto aprendido Esta imagen Es Este pan De otra forma Este pan Y esa copita Que es para todo el mundo Y que es alimento Para todo el mundo Entonces Jesús Quiso quedarse presente Porque él ¿Te acuerdas Cuando recordamos Que él se fue al cielo Al padre? Si Y nos dejó su espíritu Muy bien Entonces Gracias a ese espíritu Cada vez que nosotros Celebramos Con esta copita Y con este trocito De pan Lo hacemos presente A él Que él está verdaderamente Entre nosotros Entonces Niños Por eso Por eso Cuando uno pasa Comulgar Uno hace Comunión Con Jesús Claro Que es el cuerpo Y la sangre De Cristo Muy bien Muy bien Entonces Chumí Una pregunta ¿Qué tengo que hacer yo Antes de Recibir a Jesús En su cuerpo Y en su sangre? Preparar mi corazón Sí Pero además Tú Como eres pequeña Todavía Tienes que esperar A que tengas la edad Para prepararte A la primera Comunión Ese día Donde tú te unes En el cuerpo Y en la sangre De Jesús Por primera vez Y ese día De visto de blanco Bueno Hoy también Estoy testigo Claro Pero El tema es que Los niños Y tú Les quedes súper claro Que Jesús Lo que nos dijo Cuando se fuera al cielo Donde su padre Yo no los dejaré solos Y eso Se transforma en esto Que él dice Cada vez que coman De este pan Y deban ¿No cierto? De esta copa Van a estar En comunión conmigo Y yo voy a estar presente Con ustedes Padre, padre, padre ¿Qué? Yo sé Que Jesús Nos regaló Su cuerpo Y su sangre Ya Pero también Jesús Se hace presente En mis amigos En mi familia Muy bien En mis compañeros En todos En todos En todos ¿Viste que tú sabes? Porque ellos Me ayudan Y me muestran El sabor Que Jesús Nos enseña Chumi Una última pregunta Porque es súper importante Lo que tú has dicho Pero ¿En quién Jesús Sobre todo Quiere que lo descubramos? ¿Sabes? Tú dices En tus amigos En las personas cercanas En tu familia En todos Pero hay algunos En especial Jesús Quiso hacerse presente Y que nosotros Lo descubramos En algunas personas En especial En los pobres ¿Cómo? ¡En los pobres! Ay, pero tan fuerte Sí Justamente Las personas Que tienen más necesidad Que viven La pobreza En que no tienen Mucho alimento ¿Por qué? Porque así Jesús Como Él se hizo alimento Nos invita Que nosotros También Compartamos Lo que tenemos Y seamos generosos Padre, padre Otra cosa Ya Sabemos que Jesús Se preocupa De los pobres Sí Y que nos enseña A nosotros También A preocuparnos Sí Porque Los pobres Necesitan también Que nosotros También Aparte De darle cosas Nosotros Los escuchemos Le demos cariño Los acompañemos Muy bien Chumel Hoy día Te sacaste Un cielo ¿Por qué? Ay Por fin Porque me imagino Que en el colegio No te ha ido muy bien No Supe muchas tareas Sí Y yo ya no las quiero hacer Es más Le digo a mamá Que siempre se cae internet A ver Hoy Pero eso es una mentira ¿O es verdad? Sí Más o menos Ah Es que soy de PR Ya Pero eso Tienes que cambiarlo No puedes estarle Mimitiendo a la mamá Bueno Entonces Queridos niños Y querida Chumi Que nos quede Súper claro Que Jesús Está con nosotros Y siempre va a estar Sí Y Él se hace presente En los pobres En todas las personas En su cuerpo Y en su sangre Y se hace presente En nosotros La iglesia En todos nosotros ¿Ya? Sí Propósito para la semana Propósito para la semana Poder ayudar a alguien Que tiene más necesidad ¿De acuerdo? Ya Toma tu salvoconducto Y tu mascarilla Para que nos veamos después Chao niños Nos vemos la próxima semana Nos vemos en la otra parroquia Ahora sí Con mascarilla sí Sí Muy bien Que la pongan en la puerta Hay que cuidarse Chao Chao Queridos niños Y ahora después de haber escuchado La palabra de Dios Haberla compartido Ahora vamos a compartir el pan Por eso quisiera invitarles A que antes de que Hagamos la oración del Padre nuestro Y nos demos la paz Podamos bendecir este pancito El pancito que ustedes tienen en su casa Como recuerdo De lo que Jesús ha hecho Con nosotros De quedarse en medio de nosotros En el pan Siendo el alimento Para nuestro cuerpo Y para nuestra alma Les invito que como hacemos Cada domingo Extendamos nuestras manitos Hacia el pan Y digamos Señor Jesús Señor Jesús Te queremos pedir Te queremos pedir Que bendigas este pan Que bendigas este pan Que vamos a compartir en familia Que vamos a compartir en familia Para que cada vez Para que cada vez Que partimos el pan Que partimos el pan Pueda hacer un gesto Pueda hacer un gesto De querer compartirlo De querer compartirlo Con los que más lo necesitan Con los que más lo necesitan En este día En este día Te pedimos de manera especial Te pedimos de manera especial Por todas las personas Por todas las personas Que sufren hambre Que sufren hambre Y soledad Y soledad Para que tú Les acompañes Para que tú Les acompañes Y les bendigas Y les bendigas Bendice nuestro pan Y nuestro compartir Bendice nuestro pan Y nuestro compartir En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y ahora juntos Vamos a rezar El Padre Nuestro Que otras veces Lo hemos cantado Pero hoy día Lo vamos a rezar Y cuando digamos Danos hoy Nuestro pan De cada día Vamos a partir el pan Y lo vamos a compartir Y después terminamos Nuestra oración Dígamos juntos Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Este pan que se parte Y se comparte Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Jesús Te queremos pedir Que nos regales tu paz Para que en nuestra familia Nuestro compartir Y todas las personas Que queremos Tengan mucha paz Digamos juntos Esa oración La repiten conmigo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les dejo Mi paz les doy Mi paz les doy No tengas en cuenta No tengas en cuenta Nuestro pecado Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Amén Amén Que la paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Compartan con su familia Un saludo de paz Queridos niños Para ir finalizando Vamos a hacer una dinámica Que se llama El diablo está enojado Es una alabanza Y dice así El diablo está enojado Hay una razón El diablo está enojado Hay una razón El diablo está enojado Y hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados Son perdonados ¿Recuerda? Vamos juntos El diablo está enojado Ya ahora Todos juntos En el diablo está enojado Hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados Son perdonados Y mis pecados Son perdonados Yo amo a María Hay una razón Yo amo a María Hay una razón Yo amo a María Hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados Son perdonados Y mis pecados Son perdonados Queridos niños Y en este domingo Queremos poner Toda nuestra intención Todo lo que tenemos En nuestro corazón El deseo De que esta sea Una linda semana En las manos De nuestra madre La Virgen María Vamos a decir Junto la oración Bendita sea tu pureza Juntamos nuestras manitos Y decimos Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial Princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco En este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios misericordioso Que es Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Podemos ir en paz Demos gracias A Dios Queridos niños Entonces ahora juntos Finalicemos esta celebración Bailando junto a nuestro amigo Benito Adentro, afuera, arriba, abajo Siempre soy feliz Adentro, afuera, arriba, abajo Siempre soy feliz Desde que Jesús Limpió mi corazón Adentro, afuera, arriba, abajo Siempre soy feliz 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 Desde que Jesús Limpió mi corazón Adentro, afuera, arriba, abajo Siempre soy feliz Adentro, afuera, arriba, abajo Siempre soy feliz Adentro, afuera, arriba, abajo Siempre soy feliz Desde que Jesús limpió mi corazón, adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Desde que Jesús limpió mi corazón, adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Desde que Jesús limpió mi corazón, adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Desde que Jesús limpió mi corazón, adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. 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 Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz.